El candidato opositor venezolano Edmundo González Urrutia llegó el domingo a España tras pedir asilo político. González, de 75 años, viajó junto a su esposa y aterrizó en la base de Torrejón de Ardós, cercana a Madrid, pasadas las 16 horas locales, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado. Horas antes, el jefe de la diplomacia española, José Manuel Álvarez, había confirmado que González viajaba hacia España, donde se le concedería el asilo político. He podido hablar con él y una vez que ya se encontraba en el avión de las Fuerzas Aéreas Españolas, me ha trasladado su agradecimiento hacia el gobierno y hacia España y, por supuesto, le he trasladado nuestra alegría de que se encuentre bien. La líder opositora María Corina Machado aseguró que la salida de Venezuela del candidato fue necesaria para preservar su libertad y su vida en medio de una brutal ola de represión. La marcha de González, sobre quien pesaba una orden de arresto desde el 2 de septiembre por parte de un tribunal con competencia en terrorismo, fue adelantada el sábado por la vicepresidenta venezolana Delsi Rodríguez, que afirmó que el gobierno le había concedido los debidos salvoconductos por la paz política del país. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, señaló en rueda de prensa el domingo que el Ministerio Público expresa su respeto absoluto a las decisiones del Ejecutivo venezolano para otorgarle el salvoconducto correspondiente a González Urrutia. González, que estaba en la clandestinidad desde el 30 de julio, pasó un tiempo en la Embajada de Países Bajos en Caracas antes de trasladarse a la Española el 5 de septiembre, según explicó el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell. La salida de Venezuela de González Urrutia llega en medio de una crisis desatada tras las presidenciales en las que Maduro fue reelegido oficialmente para un tercer mandato de seis años, entre denuncias de fraude por parte de la oposición.